Bueno, vamos a hablar de email marketing, que aunque muchos piensen que está muerto para nada, vamos a ver cuatro pasos. Los cuatro pasos que di hace tres años cuando emprendí y dije que el email marketing iba a ser mi pilar estratégico y a día de hoy sigue siéndolo. ¿Qué me permite el email marketing? No depender de que Google cambie los algoritmos, que haya redes sociales que cambien sus normas y el tráfico se me resienta. Como tengo, no me ha presentado, Vanessa Gómez, llevo esprimaviajes.com y dormirdechedo.com, probablemente me encontréis viajando y os voy a contar por qué el email marketing es tan importante. Según el retorno de inversión, si invertimos un dólar en email marketing, podemos conseguir 44 dólares. Muchos estamos obsesionados con el SEO y pensamos que si trabajamos mucho el SEO nuestro retorno va a ser mejor, pero como podéis ver en las gráficas, con email marketing podéis conseguir el doble que trabajando el SEO o Ads o un montón de estrategias. Antes de nada, imagino que estáis aquí porque queréis montar una estrategia de email marketing, pero no sé si sabéis responder a esas cinco preguntas básicas, el quién, el qué, el cómo, el cuándo y el por qué sobre todo. Pensad todos el objetivo que tenéis o que queréis conseguir trabajando el email marketing. Puede ser aumentar las ventas, puede ser abrir un nuevo canal de fidelización, puede ser testar un nuevo proyecto. Pensad de todos esos objetivos o los que podáis tener en mente, qué es lo que queréis conseguir. Los cuatro pasos por los que hemos venido a ver. Yo lo comparo un poco como ligar, más o menos. Tenemos que atraer, tenemos que seducir, tenemos que conquistar y tenemos que enamorar. Bueno, hay veces que igual vamos a ligar y no queremos enamorar, pero bueno, en email marketing generalmente sí que queremos hacer esos cuatro pasos. Entonces, ¿cómo atraemos al suscriptor ideal? Muchos vais a decir a través de redes sociales, vamos a regalar un PDF con información muy valiosa, lead magnet, vamos a hacer networking, webinars… Yo me quedaría con la última fila, con los formularios bien diseñados. Vamos a empezar diseñando formularios que sean visibles. Muchas veces hay gente que se quiere suscribir a nuestra newsletter, a nuestra página, pero no encuentra ese formulario. Por favor, que sean muy visibles y que estén bien diseñados. Para ello, os propongo dos herramientas, Sumo y OptinMonster. Yo utilizo la primera, es gratuita y para mí tiene un Welcome Max, que es un formulario que se carga a pantalla completa, un poco agresivo, pero que a mí me funciona genial en la conversión. Os animo a probarlo. Segundo paso, hemos atraído a través de los formularios y ahora tenemos que seducir a ese suscriptor que nos ha dejado el mail. Para ello, un correo de bienvenida sencillo, automatizado. Hola, soy Vanessa y qué es lo que esperas en esta página por la que te has suscrito y qué es lo que te voy a dar. Que esté bien diseñado y que llegue a todos los suscriptores. Vamos a seducirles también a través de correos para pedir feedback. Contenido, por favor, que cuando se suscriban, el contenido por el que se han suscrito, dárselo. No les estéis hablando de cualquier otra cosa. Herramientas para plataforma de envío. Os pongo ahí tres. MailPoet, MailerLit y MailChimp. Yo utilizo la última, MailChimp. Para mí la tasa de entregabilidad que tiene no la tiene ninguna otra, pero podéis probar. Tiene hasta 2.000 suscriptores gratuito. O sea, que os animo a probar la herramienta, porque además tiene muchas analíticas que os van a ayudar mucho. Tercer paso. Hemos atraído, hemos seducido y ahora necesitamos conquistar a ese suscriptor que tenemos. Lo tenemos que tratar como alguien VIP, alguien único. Tenemos que hacer sentir especial, remitentes. La última línea también, os dejo la última línea. Cambiar cuando enviéis los correos, personalizar con vuestro nombre. No es lo mismo Esprime Viajes cuando mando que Vanessa Esprime Viajes. Ya asocian el portal conmigo, por ejemplo. Y es más fácil que la tasa de apertura suba. Y, finalmente, enamora. Necesitamos hacer sentir al suscriptor único. Único es, y la única manera de hacerlo es segmentando. Tenéis muchísimas maneras de segmentar por edad, por sexo, por localización, por comportamiento. Si tenéis un e-commerce, lo que hayan comprado antes, segmentar. Dar lo que quieren ver. Frecuencia de envío. Eso va a depender de cada sector. Por lo menos uno semanal, yo os diría. Y que no pasen más de 15 días para que no se olviden. Pero yo, por ejemplo, envío un newsletter a diario y me funciona fenomenal. Entonces, tenéis que ir viendo vosotros vuestros timings. Diseño. Cuidar la newsletter. Que cuando abran vean un diseño bonito. Que haya imágenes cuidadas. Que la tipografía sea responsiva. Que haya un botón de call to action. Al final se lo enviáis para que hagan algo. Pues que esté bien destacado. Algunos consejos de ese envío. La gente pasamos unos dos segundos de media viendo correos. Sintetizar. Que lo vean a primera vista lo que queréis decir. Las imágenes con personas reales funcionan muchísimo mejor que los paisajes, por ejemplo. El copy. Cuidar lo que escribís. Que os dé personalidad. Y, por favor, mantener la lista de suscriptores limpia. No sirve de nada decir que tenéis 300.000 suscriptores si no os abren la newsletter desde hace un año. Al final lo que vais a hacer es pagar una pasta por esos suscriptores. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, nos va a tocar medir absolutamente todo. Altas, bajas, correos rebotados, enlaces, los clics que hacen en esos enlaces. Nos va a tocar medir todo si lo queremos mejorar. En conversión. Si estamos mirando las visitas referidas, el número de descargas, todo lo vamos a tener que medir. Y, sobre todo, testar. A y B. Cuatro puntos eran antes y cuatro puntos termino. Al final es una cosa básica, pero necesitamos saber, para enviar y que tenga éxito, que el mensaje sea correcto. Tenemos que cuidar el asunto y que el mensaje que enviamos sea correcto. A la persona correcta, que lo vamos a hacer segmentando. A la hora correcta, tenemos que ver cuándo funcionan mejor las tasas de abertura. y con la frecuencia correcta. Y nada más. Muchas gracias.